El Pico de San Miguel Al recuerdo del ayuntamiento Al primer momento democrático Después de la transición del ayuntamiento de Torla Vega No estamos haciendo entrevistas A políticos en activo Pero si a algunas personas Por las que se pregunten Los vecinos Y que hayan dejado huella Aunque esa huella no sea aparentemente Tan visible Carlos Monge la dejó La dejó con lo que ahora se llama el talante Que quizá era distinto No digo mejor o peor Sino que era su talante Y porque en la política ha pasado Por una experiencia muy original Que es transitar del antiguo régimen al nuevo El ligarse a la izquierda democrática Que representó la unión de Ruiz Jiménez Con Gil Robles Y sobre todo por un buen recuerdo En los vecinos que en la época Saben su andadura Seis alcaldes después De que él ocupara la casona en Torla Vega Y una importante experiencia Que sin nostalgia podemos revisar A sus 68 años Vive con Pilar Va a tener el noveno nieto Siete hijos Se recuerda todavía a una entrevista En la hoja de lunes Que se le hiciera Por parte de un conocido Periodista de Torla Vega Y es una persona que tiene mucho que decir Carlos, gracias por recibirnos en tu casa Podemos revisar Algunos aspectos interesantes Aquella transición De la que tanto se ha hablado ahora Recordar Efemérides del general Franco Y otras ocasiones Te cogieron en medio Del paso de un sistema a otro Algunos españoles temían Cómo podría realizarse Esa transición De siete leyes fundamentales Que decían Que no podían modificarse Aunque se llamara Dicta blanda Y tuviste el valor De aceptar La alcaldía En aquel momento Creo que de una manera Algo sorpresiva Porque ¿Por qué no empezamos Por tu vocación política? ¿Tenías una vocación política O fue una sorpresa Que de repente Fueses alcalde? Bueno Que de repente Fuera alcalde Fue una sorpresa Yo vocación política Tenía unas inquietudes Que en principio Se plasmaron A través del sindicato vertical Yo pertenecía Al entonces jurado De empresa De Solvay Y estaba Pertenecía A la sección Comarcal de Industrias Clímicas Yo digo Mis inquietudes Sociales En principio Se plasmaron A través del sindicato ¿Podíamos hablar Cómo nacen las inquietudes? No sé si será Si puede ser objeto De la entrevista Por favor Lo es Hablo Mira Bueno Es que casi casi Tendríamos que Tendríamos que Tendríamos que Remontarnos Al año 34 Que yo no había nacido Pero yo nacido En un pueblo Decía antes Turón De la cuenca minera Esturiana Que fue un pueblo Martirizado Durante la revolución De 1934 Allí vivían Ya mis padres Mis abuelos En mi pueblo Que yo recuerde En la revolución Del 34 Murieron Once religiosos El director De Ulleras Del Turón Don Rafael Del Riego Que era una Excelentísima persona Y creo que También El comandante Del puesto De la guardia civil Aparte De otras personas A raíz De aquello Y de la represión Correspondiente En mi pueblo Por lo que yo He ido Contar luego Mis mayores Se creó Un ambiente De rencor Y de odios Que desgraciadamente También Se hicieron notar Después de Durante la guerra civil Y después De que Las tropas nacionales Liberaran Como se decía Entonces Liberaron Nasturias Bueno La consecuencia Es que Mi padre Se quedó Sin trabajo Porque un hermano De él Había pertenecido Al partido Comunista Gracias A unas amistades Encontró trabajo En la Cerca de allí En la Felguera Y allí Vivimos Hasta el año 47 Que nos hemos Venido a vivir A Torre la Vega Yo he sido Un niño Que ha Que ha Crecido Oyendo Contar Historias La mayoría Tristes De gente Que había Muerto De un Mano Y de otro Eso Unido A una Formación Religiosa Que yo Recibí De mis Padres Y de la Iglesia Me hizo ser Una persona Con inquietudes Sociales Ahí nace Mi inquietud Nace De mi ambiente Familiar Luego En contacto Con la acción Católica Cuando ya éramos Chicos Yo era Yo era Yo era Yo era Yo era Pertenecía a la juventud De acción Católica Mi hermano Un poco más joven Se inclinó Por la Se inclinó Por la juventud Obrera católica Por la Joc De tal forma Que bueno Que a través De mi militancia Y a través De la de mi hermano Pues yo me iba Poniendo en contacto Con Nos llegaban escritos Yo veía escritos De la Joc Que eran mucho Más decisivos A mi de estudiante Me pasó una cosa No sé si será Un poco de silvanado Pero Pero voy Luego de estudiante Me pasó también Una cosa Es que a mi He sido Muy mal estudiante De niño he sido Mal estudiante Hasta los 16 O 17 años Y yo he empezado A tomármelo La vida en serio Cuando empecé a trabajar Hasta entonces Iba ranqueando Con los estudios Pero había una cosa Que siempre me interesaba mucho Que era la formación Del espíritu nacional A mi Las cosas de José Antonio Primo de Rivera Me llamaban la atención Si Y busqué Y fui buscando Hasta que Hasta que conseguí Un libro De las obras De José Antonio Si Y allí Allí Bueno Ya digo Por una parte Entre la formación Cristiana Que había recibido De mis padres Y que me estaba dando La iglesia Si Y aquella inquietud Política Que a mi me va surgiendo Pues bueno Cuando Cuando ya tuve la vida Un poco más asentada Porque yo empecé a trabajar A los 17 años Sí Trabajaba y estudiaba Entonces ha habido Seis años de mi vida En que no había más Que el trabajo y el estudio Claro Poco después ya estuve Me marché a Barcelona Me casé Y luego era la familia El trabajo Y el estudio Porque siempre he sido muy Y entonces ya seguí estudiando Pero Carlos Esta Perdóname la interrupción De la que a veces Me critican Quiero quitarle No, no haces bien Porque es que No, quiero quitarle Un poquito de emotividad Que tanto me agrada Además en una entrevista Para Después de conocer Este preámbulo De conformación ideológica Que es común A tantos españoles Hay algo Y no quiero darle La vuelta a nada Que te hace Singularmente atractivo A los ojos De un gobernador Civil Que ya quiere Moverse Hacia la transición Que es García Mauriño Carlos García Después de estas connotaciones Que has dicho Algo vería en ti Para sustituir A Collado Soto De que no hay aquí Ninguna crítica Pero que lleva 17 años Que es un hombre más Afecto a lo que es La línea sistemática Del antiguo régimen Como correspondía A la época ¿Qué te hace Con esos principios De fondo religioso De la época De José Antonio Que por cierto También comprendía Barcelona Hay que revisar A José Antonio Porque no veo Por qué no hay que leer A todos Yo leo a Azaña Leo a José Antonio Y me agrada Revisar Como tú dices A nuestros mayores Se aprende algo De todos ellos De hecho La palabra Formación Nacional Si no hubiera sido Tan deteriorada Ojalá existiera Una formación nacional Con unas connotaciones nuevas ¿Qué crees tú Que te presenta A los ojos del gobernador Como un hombre ideal Moderado Liberal Además con la designación Esta cristiana Para poder protagonizar Esta transición En una ciudad Que ya no era Una villa mercantil Que ya no es Una villa dieciochesca Que ya es una ciudad Que ha crecido Como es aquí A las orillas del Besaya ¿Cuáles eran Tus características Para poder Ponerte al frente Del ayuntamiento? Bueno yo solamente Puedo darte impresiones Que no No tengo tampoco No, no, tu impresión En efecto Vamos a ver Mira Hubo En un momento Cuando No me acuerdo Hacia exactamente Pero hacia Hacia 1970 O así Que ya Yo tenía ahí Una actividad sindical Entonces vino Como delegado Comarcal de sindicatos A Torralavega Miguel Ángel Revilla Sí Sé que Hacia el año 73 O así Las fechas ya Se me escapan un poco Sí Miguel Ángel Revilla Tuvo problemas Tuvo algún problema Y le cesaron Como delegado Comarcal de sindicatos Entonces Hubo una serie De sindicalistas Entre ellos yo Sí Y mucha gente Presidentes De presidentes De secciones sindicales Tanto de Tanto Obreras Como patronales Que nos movilizamos Porque aquello Nos parecía Que era Que era Una injusticia Y sé que le pusimos Un Hicimos un escrito Se le enviamos No sé si le recibiría Al que entonces Era ministro de sindicatos Creo que era García Ramal Sí, era García Ramal Le pusimos Un telegrama O sea Nos movimos Nos movimos Y armamos Un poco de bulla En el buen sentido En el buen sentido Todo dentro de O sea Háramos gente Dentro del sistema Pero que queríamos Que aquello Que aquello se moviera Y que avanzara Y que cambiara Sí Como consecuencia De aquello Yo sé que Por intermedio De Cortines Que entonces era Tenía algún cargo En sindicatos En Santander Y tenía amistad Con Miguel Ángel Revilla Era amigo De José Antonio Girón La familia de Cortines Eran muy amigos De José Antonio Girón Entonces total A mí me dijeron Se organizó un viaje A Fuengirola Para ver a José Antonio Girón Sí Vente con nosotros Y bueno Pues yo dije que sí Que encantado Fuiste a ver a Girón de Belasco Y estuvimos Estuvimos un día Con José Antonio Girón En Fuengirola Sí Fue un viaje Estuvimos todo un día Prácticamente con él Y volvimos para acá Cuando estábamos comiendo Recuerdo que eso No se me olvidará en la vida Estábamos comiendo Y en la sobremesa Dice José Antonio Girón A Cortines y a Revilla Bueno Y por qué no me dais un nombre Para alcalde de Torralavega Sí Y entonces ellos dijeron Los dos Sí hombre Mira aquí está Carlos Monge Yo me quedé Mi cara de sorpresa Debió ser Debió ser impresionante Ya Bueno Volvimos para Torralavega Yo la verdad es que Me olvidé de aquello Un buen día Llega 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 Al gobierno Bueno Esto muestra que estamos En una entrevista En tu casa El reloj Es imparable Pero me parece bien Sigue adelante Llega al gobierno Civil de Santander Don Carlos García Mourinho Sí Y yo creo que a los pocos días Me llaman Que quiere hablar conmigo Sí Bueno yo fui Yo fui a verle Sorprendido Y bueno Llega Me recibe Me recibió muy cordial Muy amable Mira que tengo Me digo que tenía Muy buenos informes Fueron los informes míos Y que Y que si yo estaría dispuesto A A aceptar A aceptar A ir A ir como candidato Que me enviara Como candidato En una candidatura En una interna Como alcalde de Torralavega Sí Yo le dije Bueno pues mira Pues sí Pues sí Pero solamente te pido Que antes de que se haga público Nada Déjame hablar con el director De mi empresa Claro ¿Eh? ¿De qué se hace? De Solvay Solvay Caramba estoy Sí Pero digo porque yo quiero Que lo sepa Con independencia De que salga o no salga Dice no mira Pues yo te voy a decir más Es que vas a ir el primero En la terna Sí Y lo habitual Es que el que va en primero En la terna Salga nombrado Sí Bueno nada Yo me volvía Me volvía a casa Me volvía a casa Se lo dije a mi mujer Sí Se lo dije al director De mi fábrica Se lo dije a mis padres Y claro Fíjate Hay una cosa Que os decía antes Mi padre se tuvo que marchar Del pueblo Porque lo dejaron Sin trabajo ¿Eh? Porque su hermano Porque uno de sus hermanos Que había sido comunista Había pertenecido Al partido comunista Entonces claro Para mi padre Que no había tenido Ninguna significación política Que era gente Ya digo Que era muy buena gente Pues Dime una cosa Y cambiamos un poco Y volvemos con eso luego ¿Cómo fue El acercarte A la izquierda Democrática Del bueno De Ruiz Jiménez Que había sido Ministro de Franco Pero que es una persona Absolutamente reconocida Como un hombre Antecesor De una apertura Y del entendimiento Que tuvo con Gisro Robles Que a veces no se recuerda De Lala Sí, sí, sí Que sustituye al mundo de Silva En algún modo Al de Osorio Pero de Una democracia cristiana Que no era tan arraigada Al régimen Mira, vamos a Vamos a ver Cuando Por la época En que yo llego A la alcaldía De Torralavega Por aquella época De mi vida Yo hay un momento Hay un momento Que reflexiono Y digo Bueno, me estoy dedicando De lleno al trabajo Al estudio Lo que me queda Cuando puedo a la familia Sí Y notaba Que me faltaba Que me faltaba formación Sí Entonces yo Por aquel entonces Empiezo a interesarme Mucho por la historia Sí Y empiezo por la historia Más inmediata Que es siglo XIX Y lo que lleva A la guerra civil Sí Y recuerdo que me compré Un libro Me compré Una historia De la guerra civil española Con todos sus antecedentes Ya digo Hasta principios Del siglo XIX Sí De ¿Tuñón? No, no, no Que luego fue ministro Con Adolfo Suárez Catalán Que es catedrático Catedrático de historia Ricardo de la Cierva Sí Ricardo de la Cierva Y eso Y fue Aquello para mí Fue como Fue como una ventana Que se te abre Ya Porque también Desde dentro del sistema Desde dentro Porque no era Ricardo de la Cierva Ni fue Ni ha sido un hombre Antisistema No, todo lo contrario A mí me sorprendió Que planteaba ya aquello Con una Con una Con un afán de verdad Sí Que a mí me impresionó Y me llamó la atención Claro Y me hizo buscar Me hizo Me hizo ir abriendo Ir abriendo mis horizontes Entonces llega Hay un día Hay un día Que es clave en mi vida Sí En mi vida política Bueno y en mi vida como persona Sí La víspera Creo que fue La víspera Del corpus del año Yo creo que 76 Yo me voy Yo me voy A Santillana A una boda De una cuñada mía Sí Me he marchado De Torralavega A las 12 Hacia las 12 del mediodía Sí Torralavega no pasaba nada Aparentemente Sí Cuando yo vuelvo de Santillana A Torralavega Por la tarde Me encuentro A Torralavega Tomada por la policía armada Sí Y me dicen Que ha habido Que unos sindicalistas Se habían refugiado En la iglesia de la Asunción Entonces había un problema Que creo que era Por un convenio de construcción Sí Me fui a la iglesia de la Asunción Hablé con Cristóbal Mirones Y yo creo que Cristóbal Simplemente me dijo Mira, ven conmigo Y ve Cómo está la iglesia Ya Yo fui a la iglesia Bancos Bancos tirados O sea, la imagen Era claramente De que ahí había habido Un momento de pánico Había habido Una desbandada Para mí aquello Me hizo Me conmovió De una forma muy grande Bueno Vinieron unos días De De tensión Ya Yo recuerdo Que hablé Con Carlos García Mauriño Sí Él me dijo Que bueno Que tenían Que habían tenido Que dar la orden De desalojo Yo creo que hablé También con Hablé con Hablé con Hablé con los sacerdotes Hablé con el obispo Y bueno Me fui haciendo Me fui haciendo Una composición Yo fui sacando Mis conclusiones Y recuerdo Que en mí Quedó muy grabado Que en aquellos Momentos de tensión Sí La gente De Torralavega Esperaba algo De su alcalde Sí Y a través De las páginas De la hoja De lunes Que Que pusieron Que pusieron A mi disposición Yo recuerdo Que Te envió Un escrito Donde Carlos Monge Contaba Su versión De los hechos Sí Y que Y que lo titulaba Con dolor Y con amor Por eso luego Lo llamaron El parto Sí Me dije Donde Donde yo decía Ya digo Donde yo decía A qué conclusiones Había llegado Claro Y pedía Que Había que Había que Entrar Por una senda De reconocimiento De los derechos Ciudadanos Claro Porque Unos problemas De diferencia Sindical No podían dar lugar A problemas Como ellos A eso Yo creo que Hacía unos meses No hacía muchos meses O no sé Y unos meses Y un año Hubo unos incidentes En Vigo Donde habían muerto Algunos trabajadores Y yo aquello Lo tenía grabado Como que Bueno Aquello Y Y bueno A mí me En aquel momento Yo O sea A partir A partir De aquellas circunstancias Yo creo que Mi visión política Se Se transformó Se transformó Se transformó Muy bien Carlos Se transformó Y vi que Era necesario Llegar a acuerdos Para que la transición Se siguiera adelante Y como Después decía Adolfo Suárez Que lo que era normal En la calle Se hiciera normal En las estructuras Sí Muy bien Hoy Ha pasado mucho tiempo Y Para salir un poco De la emotividad Aunque volvamos Falle inevitablemente ¿Crees que Se ha cumplido Tu deseo De hombre bueno De la generación Del príncipe Que no hizo la guerra Que respeta La situación anterior Lo que tú has llamado El sistema Pero respeta También La necesidad Tan apreciada En ese momento De transitar Hacia una situación Nueva y compartida Por todos Se ha respetado Está en su sitio ¿Crees que está bien? ¿O hay riesgos De malograrla? ¿Cómo evalúas tú Ahora con tu información Serena De hombre retirado ¿Qué tal vamos? ¿En este momento? Sí Y yo en este momento No, ya la distancia De aquella experiencia Y de Bueno, la experiencia La experiencia de la transición Fue Fue Muy Para mí Fue muy buena O sea, hubo momentos Hubo momentos terribles Para mí El momento El momento más terrible De aquella época Fue los asesinatos De Atocha Claro En enero del Creo que fue en enero del 77 Sí Yo recuerdo Yo recuerdo Que Que cuando yo Cuando yo me enteré Estaba a punto de salir Para el trabajo Y recuerdo Que iba Que iba A la fábrica Con una congoja Con una angustia Con una Con una sensación De angustia Y de nausea De nausea impresionante Responsabilidad Una sensación Que yo no he vuelto a tener Hasta Hasta los días Desgraciados Del 11 de marzo Del 11 al 15 de marzo Y como evalúas El conjunto Del comportamiento De la clase política Y de los españoles Como ciudadanos Después de ese Milagro De una transición En que la plata junta No reclama A república Ni rompe más En la calle Y los franquistas Se retiran Y se disuelve Las leyes fundamentales Que no lo fueron Tanto finalmente Y se genera La concordia Del juancarlismo Y de la democracia Que tenemos Bueno fíjate Que a mí me tocó A mí Yo era Por pocos Por poco tiempo Pero yo fui también Jefe Jefe comarcal Del movimiento Te iba a hablar Entonces Yo recuerdo Que hicimos Una reunión Para hacernos El araquíri Como movimiento O sea Previamente Aquella reunión De las cortes Donde Suárez Logra Que las cortes Digamos También Prácticamente Se autodisuelvan Eso había Hay un proceso Que se inicia En las delegaciones Comarcales Y donde Los consejeros Del movimiento Vamos renunciando También O sea Nos vamos 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 aceptando Que aquello Se disuelva Se disuelva Para dentro De un proceso Dentro de la legalidad Poder dar Poder dar origen A otra cosa Y hay un tiempo Histórico nuevo Eso es Y hay Y claro Yo lo comprendo Perfectamente Yo no sentía En aquellos momentos Yo no sentía Ni angustia Ni miedo Pero Porque Pero había Pero gente Pero gente Que tenía más años Que yo Que tenía recuerdos Tal vez Más Que No sé Más Recuerdos peores O que no habían logrado Hacer una síntesis De todo De todo De todo lo que había pasado Pues había gente Que estaba muy inquieta Claro Yo recuerdo Yo recuerdo Que en el ámbito Incluso dentro del ámbito familiar Había personas Que me decían Carlos ¿Qué va a pasar? Y yo les decía Tranquilo Es que no va a pasar nada Tener confianza Y bueno Aquello fue Realmente Yo creo que fue una maravilla Que he visto Con Bueno Hubo problemas Ya Luego Pero Pero como Pero como proceso global La transición Yo creo Que hay que Hay que descubrirse Así lo ha visto el mundo Y nadie lo discute La cuestión es Mirando ahora 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 ves tú Que se desgasta Que no se está respetando O crees Que es razonable Que ya Ha pasado un periodo Y hay que revisar Un poco Aquel pacto ¿Cómo ves tú Lo que se está Haciendo hoy Y lo que hoy ocurre? No, mira Yo hoy tengo Yo hoy tengo Más inquietud Que entonces ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Además creo que Creo que se está cometiendo Un error Un error Un error bastante Garrafal Mira Para Desde mi punto de vista La vida no retrocede Al pasado no se vuelve O sea Del pasado podemos hacer crónica Podemos hacer crónica Y eso es función de la historia Sí Podemos recrearla A través de la literatura Podemos buscar la verdad Sobre todo lo que se quiera Pero no podemos perder de vista Una cosa Que desgracias Las hubo para todos Claro Rojos y blancos Sí Azules Las hubas no Es decir Que para unos Que para unos y otros Sí Es decir Yo la desgracia Y el dolor La he vivido De parte de unos Y de parte de otros Sí Bueno Carlos La historia Entonces Entonces Es decir Pretender Pretender hoy Pretender hoy Volver a empalmar Con la república Del 31 Para mí Eso históricamente Es un error Garrafal Tú crees que debe Mantenerse el rumbo Del juancarlismo De doña Leonor De la nueva infanta Y de la paz ganada Por la concordia De la Cuando las instituciones Cuando las instituciones Sirven de estabilidad Sí El juzgarse el futuro A Karol Cruz A mí me parece Que es un mal negocio Tú estudias en dos colegios En Tarlavega Primero en La Salle En La Celguera Pero estás dos años En Barcelona Una Barcelona Bien distinta De la de ahora Estuve dos años Estuve dos años En Cataluña Estuve dos años En Cataluña Cuando Bueno Yo termino De estudiar Me voy a hacer Las prácticas De la milicia universitaria Y en aquella Por aquellos tiempos No sé si fue Mi hermano Mi padre Me dice Mira hay una empresa De Barcelona Que está trabajando Que es una filial De Oerlicon Una empresa suiza Yo había hecho La especialidad De electricidad A lo mejor Te interesa Entonces me dijeron Quién era Era una pequeña empresa Que trabajaba Para Oerlicon Tenía unos talleres En Monistrol De Montserrat Unas oficinas En Barcelona Entonces yo Le escribo Al director De la empresa Al empresario Y le digo Mire Yo soy Termino He terminado Mis estudios Ahora No tengo experiencia Ninguna experiencia Pero tengo muchas ganas De trabajar en esto Y me dice Muy bien Pues vente para acá Me voy a Barcelona A finales de junio Del 61 Estoy unos días Trabajando en la oficina De Barcelona Y con un compañero Que Y con uno de los compañeros De la empresa Me mandan a montar Una instalación Una turbina hidráulica En Gerona En Gerona En la sellera De Ter Una central Que se llamaban El Paster Estuve allí Como unos tres meses Cuando terminamos Aquello Me vuelvo A Monistrol De Montserrat Que es donde Estaban los talleres Y bueno Pues voy Voy De la mano De unos compañeros De mis compañeros Catalanes Yo tengo un recuerdo Yo tengo un recuerdo De Cataluña De aquella Cataluña De un recuerdo Impresionante Ahí quería ir El conjunto De tu experiencia Fue bueno Era Es inmejorable Yo tengo amigos Que hace casi 40 años Que no nos vemos Y nos llamamos por teléfono Y les quiero como hermanos Esto es muy bonito Conmigo Conmigo se portaron de maravilla Sí Una cosa Yo desde el primer día Que llego Trato de hablar catalán Sí Una palabra Dos las que pudiera ¿Y qué te parece? Y la gente Y la gente Se lo notaba La gente lo notaba Y El esfuerzo Y todos esforzaban Por hablarme en castellano Ya ¿Qué te parece esta cosa Que hay ahora De no consumir Productos catalanes? Hombre Yo creo que es un error Yo creo que eso Yo creo que eso Yo creo que eso Es un error Mira Todavía Hace unos Hace unos días Una de mis hijas Ha estado en Barcelona Sí Ha estado en Barcelona Y venía Venía asombrada O sea Del trato exquisito En todos los establecimientos Donde entraba Claro Se hablaban en castellano Se daban cuenta De que eran Castellano hablantes Las hablaban en castellano Y se las trataban Con una madrididad terrible O sea La gente O sea Yo no sé si habrá cambiado Yo no creo que haya cambiado Sustancialmente Yo solamente Solamente Bueno ya digo Mi trato Mi trato con ellos A mi me trataron De una forma exquisita Y yo les tengo Mucho cariño Y solamente Conocí un caso Estando en la Estando en la sellera De Ter Cuando íbamos Íbamos a comer Íbamos a comer Al pueblo Desde la central Del pastoral Íbamos a comer Al pueblo A la fonte Donde nos quedábamos Una gente extraordinaria Y luego íbamos A tomar café En un bar de allí Del pueblo Debía ser el único Que había Y bueno tomamos un café Entonces fumábamos un pitillo Y nos marchábamos Para la central Y un día me dice El señor del bar Y dice Carlos ¿Tú te das cuenta De que cuando tú entras Aquel señor se marcha? Y digo Pues no La verdad es que Yo no me había Yo no me había percibido de ello Y dice Es que no aguanta Los castellanos Y bueno Pues peor para él Porque realmente Era así Ya digo A mí me trataron Lo mismo en la sellera Que en Monistrol Que en Barcelona Yo tengo Ya digo Mi recuerdo es Buenísimo Por eso ahora A mí me acongoja A mí me da pena Me da pena Lo que están Lo que están haciendo Es decir Mira Yo he estado Luego estuve Luego estuve Participé de forma muy activa En la construcción De la fábrica De Martorell De Solvay Sí Y pasaba temporadas En Barcelona Pasaba lo mejor Pues dos o tres semanas En Barcelona Venía dos o tres semanas A casa Volvía Volvía para allá Yo iba En esto estoy Esto estoy hablando Del año 72 Y dos por ahí Bueno Yo iba En Barcelona En las iglesias Tú tenías opción A oír Misa en castellano O Misa en catalán Claro O sea No había A nadie se le reprimía Por hablar catalán O sea El ambiente El ambiente cultural Era extraordinario Y en catalán A mí me sorprendía Había una cosa Que me sorprendía Mucho en el pueblo Conocí un grupo De chicas allí Que algunas veces Que algunas veces Coincidíamos con ellas Y se ponían a cantar Y cantaban en español Cantaban en castellano Como es natural Muchos de tus recuerdos Se retrotraen A los momentos De las experiencias Vividas Las cosas Cambian un poco Antes has hablado De la historia La filosofía De la historia Distingue Ya desde hace mucho tiempo Entre el relato De héroes Como puede ser Genofonte La genética De Tucídides Y aquella otra De aprender De las lecciones De la historia La pragmática Con otras muchas Pero ¿Por qué no volver A Torlávega? Antes citabas La Asunción Pero hay habido Otra parroquia Que es muy importante Tú también estudiaste Aquí en dos colegios Y el mundo aquel De pequeños enfrentamientos Ideológicos Que había en Torlávega Ha terminado O crees que todavía Se mantiene De una manera alarmada No, se ha atenuado Se ha atenuado muchísimo Se ha atenuado muchísimo Si efectivamente En aquella época En aquella época Había La parroquia La Virgen Grande No era igual La Virgen Grande Y la parroquia De la Asunción Eran dos Porque la parroquia De la Virgen Grande Yo creo que estaba Recién creada No eran dos religiones Pero No, no, no Por supuesto Por supuesto que no Pero a ver Pero lógicamente Eran dos formas Dos formas de entender Uno diríamos Uno más Uno más Posconciliares Claro Posconciliares Y otros Pues un poco Todavía Que bueno Es cuestión La edad Biológicamente O sea Yo no pienso Igual que mis hijos No veo las cosas Igual que mis hijos Entonces En aquella época Un sacerdote De 35 De 40 años O más jóvenes No podían verlo igual Que sacerdotes Que tenían 50 55 años ¿Y vives como está eso hoy? ¿Vivo como está eso hoy? Sí Hombre yo creo Mi impresión es que hoy Eso ya Eso ya prácticamente Ya no existe Está superado Ya no existe Ya te recuerdo una anécdota Recuerdo que a mí aquello A mí aquello era una situación Que como católico Como católico Me dolía mucho Me dolía mucho Entonces recién llegado A la alcaldía Yo con todas mis ilusiones Y con mi experiencia Un día Me encarrito Y le llamo A Monseñor del Val Sí Y le digo Oiga No sería posible Que ahora que llegan Las fiestas El día de la Asunción Hubiera una misa Concelebrada Por sacerdote De las dos comunidades Y me dice Mira Carlos Déjalo estar Déjalo estar Las cosas Las cosas por su paso Se irán Ellas solas Ojalá algún día Eso Lo de San Ignacio No lo muevas No se ponga peor Pero Que es un poco El lema del conservador Aunque don Juan Antonio Y la verdad Perdónese No Figuraba como un hombre centrista En el medio del Episcopado de la época Con su monseñor delicado Yo tuve un buen trato Con don Juan Antonio Sin querer El pasado El pasado reciente Afluye A tu Congoja Tú has dicho la palabra De alcalde Sin esperárselo Pero ¿Tuviste sueldo Como alcalde alguna vez? No Yo tenía Unos gastos de representación Que eran Porque era un número Muy redondo Creo que eran 5.550 pesetas O sea Algo así Como 37 euros Deben ser Al día de hoy Como 36 o 37 euros De ahora Otra cosa Pero si tuviste que dimitir Habrá unas razones profundas La congoja Fue lo que te hizo dimitir O fue la incompatibilidad Con la empresa El consumo De un tiempo Personal De la vida oficial Que ya te había hartado ¿Qué fue lo que pasó? No, no La vida A mí la vida La vida oficial No me había hartado La vida municipal Lo que pasa Que Lo que pasa Que cada vez Se me iba haciendo más difícil El compatibilizar el trabajo Y la alcaldía Tú eras jefe de estudios De Solvay Era jefe del departamento De estudios De la oficina de estudios Sí Entonces Entonces se me iba Se me iba haciendo difícil Pero no fue la empresa La que te conminó Te dijo que No, yo creo que Yo creo que Solvay Solvay Que la empresa Que la empresa No tuvo parte No tuvo parte De aquello Sí que Sí que Alguno de mis superiores Me dijo que mi situación Se hacía insostenible Claro Mi impresión No tengo datos históricos No tengo datos Para comprobarlo Yo digo Mi impresión Es que fue más Una decisión personal De un superior mío Ya Que una Que una Que una Queda Queda bien aclarado Ese tramo también Y era importante Que lo hicieramos Una decisión empresarial Y Y digo esto porque Hay una anécdota Que a mí Que no se me ha olvidado A los pocos días Yo de dejar la alcaldía Me encuentro Me encuentro Con un gran Con un gran jefe De Solvay Un hombre que tenía Un puesto muy importante En Solvay Y me dice Hombre Carlos Es una pena Es una pena Que hayas dejado La alcaldía De Torre la Vega Y hombre Es que no me ha quedado No Yo no he visto otra salida Sí Porque Porque me han hecho ver Que mi situación Era insostenible Claro Todos los jefes No están siempre de acuerdo Y el hombre se quedó El hombre se quedó Muy sorprendido Claro Con lo cual Yo aquel A raíz de aquello Saqué a la conclusión De que no había sido De que la decisión No había Una decisión corporativa Bueno aquí tenemos Es la vida hasta así Posiblemente también Yo estaba ya un poco Ya estaba un poco A lo mejor estaba un poco Cansado también Porque viví Viví Me tocó vivir Días muy intensos Vamos nos tocó vivir A todos Días muy intensos Cuando dices a todos Carlos Aquí a mi derecha Hay un cuadro Antes te pregunté De tu bella familia Con tantos hijos Con tanto Generó mucha desazón Tu mujer es una velarde De siempre Torlavega fuerte Pilar Que ha encajado Tu vida en Torlavega A donde llegas de niño Y hubo una gran repercusión De temores O de circunstancias especiales De alterarse el trabajo Y la vida familiar En aquella época Bueno En principio En principio No Yo creo Yo creo que no Compartió los riesgos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Mi familia O sea En la primera época Mi familia Asume Asume mi dedicación Y con Con toda normalidad Carlos ¿Tú quieres mucho a Torlavega? Sí, sí Cómo no ¿Por qué? ¿Tanto te ha dado Torlavega O te ha dado la familia? Bueno Vine aquí con 10 años Claro Salvo dos que estuve Dos que estuve en Cataluña Lo demás lo he pasado por aquí Tengo siete hijos torrelaveguenses Sí Mi mujer es una torrelaveguense Mi mujer es torrelaveguense Medio Mitad cántabra Mitad estudiana también Pero Torlavega es una encrucijada Mi suegro Y mi suegro era un hombre Mi suegro En palabras de En palabras de Manuel Barquín Agüero Que en paz descanse Sí Yo lo oí decir una vez Que mi suegro era uno de los hombres Más ilustres de Torlavega Sí Y creo que no se equivocaba Torlavega Carlos Ha sido una encrucijada Hacia el camino de Reynosa De Asturias De Palencia Es un revoltijo Con encrucijadas Interesante Industrial ¿Tú crees que Torlavega es de izquierdas? Bueno Sociológicamente En este momento Sí Pero perdóname Perdóname un momento Jesús Es que estabas hablando De mi familia Sí, sí Yo mezclo mucho A mi familia A mi familia Torlavega tenía que levantarle Un monumento Ya Está bien Porque ellos realmente Han sido los que han aguantado Sí Los que han aguantado Sí Han vivido la tensión Sí Al fin y al cabo Yo tenía una compensación Que es que Estaba convencido de lo que hacía Claro Y eso de alguna forma Y eso de alguna forma Era una compensación Bueno Me lo respondes ahora Y te lo pregunté antes Pero viene a cuento Pero ellos vivían Pero ellos lo vivieron Cuando las cosas empezaron a complicar Sí Ellos lo vivieron Lo vivieron con mucha Vivieron con mucha tensión Sí Han vivido Han vivido momentos Muy Han vivido momentos Muy desagradables Claro Muy desagradables Y muy agradables también Claro Sí Con compensación Toda la vida es así Pero de alguna forma Yo sobre todo De mi época O sea Por mis actividades sindicales Mi familia ha sido Ha sido la gran Ha sido la gran sufridora De mi forma de proceder Vamos a mirarlo así Yo a mis hijos O sea Yo soy consciente De que a mi mujer Y a mis hijos Les he hecho Les he hecho perder Les he hecho perder comodidad Claro Les he hecho Yo les podía haber dado Si me hubiera dedicado Exclusivamente A mi profesión Sí Yo podía haberles dado Materialmente A mi familia Bastantes más cosas Querido Carlos ¿Tú crees que eres Un ejemplo de alcaldes? No Bueno Pues de alguna manera Creo yo que sí Pero en todo caso Esta discrepancia Hace más agradable La conversación Fábricas Harinas Curtidos Este fue un mundo Que Bueno De 1300 Aunque no le guste A López Portilla Que nos estará Quizás viendo Está en un adelantado De Castilla Creó Torralovega Hoy Torralovega Tiene una fuerza enorme Por sí misma Y tú contemplas Su proceso De transformación Desde años recientes ¿Ves un futuro Importante No en el que Se sustituya La industria De humo Pero haya otra ¿Cómo crees Que debe Evolucionar Torralovega Como conjunto Como conjunto Humano Como ciudad A la orilla Del Versalla Desde esta perspectiva De encrucijada Y de viejas Capacidades comunicativas En la medida En que mirando A un par de siglos Incluso Se va acercando Más Santander Y Torralovega No como dos villas Dos ciudades O dos pueblos Sino como dos mundos Condenados A hermanarse En el futuro No, la verdad La verdad Es que no No lo tengo No lo tengo Muy claro O sea, no lo tengo Muy claro Lógicamente Torralovega Claro Las grandes fábricas Han ido Han ido cambiando Completamente Su estructura De trabajo Sí Cuando yo Cuando yo ingreso En Solvay Pues Solvay Debe tener Del orden De 3.500 Trabajadores Entre 3.000 3.500 Trabajadores Hoy deben ser Como 520 Es ni hace Creo que deben ser Como 650 O 700 Sí La real compañía Prácticamente Ha cerrado Firestone Bueno Firestone Gracias a Dios También se mantiene Pero la estructura Del empleo Ha cambiado Completamente No lo dices Con tristeza Simplemente apuntas A que debe cambiar Sí, sí, sí Porque es que es así Es que es la evolución De la vida Claro Mira, uno de los recuerdos Que tengo yo Del día siguiente De mi llegada A Torralavega Yo vengo Mis hermanos Y yo Sí Llegamos a vivir A Torralavega A finales de julio De 1947 Era un día espléndido Recuerdo que era un día Espléndido Y al día siguiente También Entonces Fuimos de los primeros Habitantes Del poblado de Esniace Mis padres Y nosotros Al día siguiente Al mediodía Mi hermano Y yo Estábamos Estábamos Andando por un monte Que se veía Enfrente de nuestra casa Y desde ese monte Se veía Lo que es la carretera Ahora Lo que es la carretera Entre el puente Desniace El poblado Y poco después De las doce Del mediodía Nos sorprende Una cantidad Ingenente De bicicletas Algo que nosotros No habíamos visto En la vida Y es que La mayoría De los trabajadores Tanto de Solvay Como de Esniace Volvían a comer A sus casas Y se utilizaba La bicicleta Eran miles De bicicletas Para mí Es un espectáculo Que ya digo Mi hermano Y yo Nos quedamos Asombrados Sorprendidos Sorprendidos Carlos Han pasado años Tienes 67 Naciste En el centro minero Camino de 68 Camino del occidente Asturiano Has vivido El interesante El apasionante Momento histórico De la transición Tienes nueve nietos Ocho hijos Ocho y nueve En un camino Miras un poco Hacia atrás Pero si miramos Hacia adelante ¿Qué es lo que todavía Quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres leer? ¿Qué página queda Por escribir En una vida Como la tuya Que no hay más Que ver Cómo te emocionas Para comprender Que has sido honrada Trabajadora Estudiosa Y humanista Intensa Bueno No Yo la Hombre A mí me gustaría Que Que mis hijos Y mis nietos Pudieran seguir viviendo En un país Que tiene ganas De mejorar Que tiene ganas De superarse Carlos Otra historia En la que La intimidad Por la que hoy Se preguntan Nuestros lobeguenses Ha quedado Un poco a flote Sobre la cámara Con los recuerdos De un buen alcalde Que vino de fuera Y es de aquí De siempre Gracias 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 Gracias